Pero, chicos, ¿qué ha pasado, chicos? O sea, no sé qué ha pasado, pero de repente, de repente, Squad Buster, que solo se podía jugar en algunos países, de repente, lo vamos a poder jugar todos en todo el mundo, porque se va a hacer global, gracias al hechizo que hizo Paula. Gracias, Paula, por hacer ese hechizo, todos estaban deseando poder jugar este juego, así que ya lo tenemos global. Bueno, todavía no, ¿vale? Falta un poquito porque será el 29 de mayo, el día que este juego se lance global, que podréis jugar en cualquier parte del mundo, madre mía, decirme si estáis tan alucinando como yo, porque yo te prometo que no me lo puedo ni creer, o sea, es que estoy flipando de que se haya hecho global así, creo que ha tenido una acogida increíble este juego estos días y ya han decidido sacarlo global así, de repente sale global increíble, estoy flipando, el 29 de mayo todos lo tendréis, chicos, y en este vídeo salgo, salgo en el vídeo, que salgo en el vídeo. Estoy súper contenta, no os podéis hacer una idea de cuánto, bueno, voy a hacer cositas en mi cuenta, voy a abrir esto, estoy flipando, a ver, por un lado estoy súper contenta porque va a salir Squad Buster global, pero también estoy triste porque ya se ha cerrado del todo Clash Mini, pero bueno, esperemos que Squad Buster vaya súper bien. Voy a abrir un lote de emojis que a ver cuáles me tocan, el primo me gusta, a ver, la otra, la reina así enfadada, pues no te enfades porque estamos en global, esto es para flipar, chicos, no me creo el vídeo que hemos visto hoy, o sea, es que no, es que estoy flipando, te lo digo en serio, bueno, por aquí no tengo mucho más que hacer porque tengo que jugar, ayer estuve jugando en directo, quizás si hoy puedo también lo haga porque últimamente nos lo pasamos muy bien en los directos, además jugando con vosotros se avanza también en el pase de gemas y puedo abrir un montón de cofres y de todo, así que está genial. Empezamos con una fusión inicial, mira, voy a empezar con Greg porque así abro rapidito este arbolito y así tengo recursos suficientes para poder volver a pillar más personajes, ¿vale? Entonces, voy a pillar mi barbarito que está muy fuerte, podemos pillar otro más, vamos a pillarlo, por supuesto, otro barbarito y voy a intentar irme al centro súper rápido, o sea, lo que viene siendo ya. Alguien ya me está aquí adelantando, bueno, vamos a reventar esto con mi Greg. ¿Eh? ¿Puedo pillar más personajes en los cofres? Pero bueno, ya voy, ya voy. ¡Ah! No me vayas a hacer nada, ¿eh? Cuidado con el Kaiju que está muy fuerte. En el centro hay muchas cosas, esto está muy loco en el centro, pero bueno, ya tengo aquí dos fusiones, a ver si puedo abrir más personajes, otro cofrecito más. Me lo estoy pasando súper bien con Squad Buster, creo que este juego va a tener un futuro muy chulo, van a añadirle cosas guapísimas con el tiempo, ya lo veréis. Así que nada, pues todo el mundo, atento a mi canal, que ya sabéis que yo siempre estoy trayendo pues todas las novedades y todo lo que vaya a venir nuevo para que estéis al tanto de todo. Eh, me gustaría abrir esto, pero de verdad, que pesados los monstruos, me están reventando. Pillamos aquí a Bo, venga, pillamos a Bo. Me he venido súper rápido al centro, es como una estrategia que estoy utilizando hoy, me vengo súper rápido al centro, el hechizo me lo voy a guardar por si vienen a molestar mi otro equipo o lo que sea, y vamos a intentar hacer el Squad más grande, ¿vale? Es lo más importante, hacer el Squad grande antes de que, bueno, pues, vaya a abrirse las gemas del centro. ¡Ay, por Dios! Me va a matar este mientras estoy aquí reventando a un monstruo, estoy abriendo un cofre y no veas. Vale, queda todavía un minuto y bastante, creo que han reventado a un equipo entero. Bueno, vamos a abrir estos árboles ya que estamos, que se farmea un montón, aquí vamos a seguir ampliando. Me gusta mucho Dinamite, chicos, Dinamite tiene ahí un daño de salpicadura que está bastante guay. Ya me están molestando, bueno, pues te voy a tirar esto y es que realmente creo que te puedo ganar. Encima te está pegando... ¡Ay, ay, ay, mi madre! ¡Ay, que yo no había visto el tigre! ¡Que yo no había visto el tigre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se me ha metido algo en el ojo! ¡Ay, por Dios! ¡Que se me ha metido algo en el ojo y no veo! Vale, tiene el tigre y todo y yo ahí peleándome con él. ¡Madre mía, qué fuerte! Eh, ayer jugué yo con el tigre en mi directo, chicos. Increíble, me salieron... Bueno, reclamé tres del pase y me salieron durante tres partidas seguidas. ¿Qué pasa? Que se me acabaron... ¡Que ya no tengo! Se me acabaron y ya no tengo. Un poco F. Bueno, 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 bueno. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ese se va a hacer con el centro. Ese va a ganar la partida, está clarísimo, porque tiene al tigre y me está reventando las cosas como son. Si me pudiera pillar un médico estaría guapísimo. Recta final, pero es que no puedo ni acercarme allí con ese tigre. Vamos a poner una brujilla, a ver si lanzamos... ¡Eh, aquí hay algunas gemas! ¿De dónde ha salido esto? Unas gemitas por aquí. ¡Guau, guau, guau, guau! Chicos, ya estoy bajando mi posición un montón. Tengo miedito con el tigre ese, ¿eh? Bueno, voy a hacer mis árboles. Espero que no venga por mí, porque si no, me revienta. Pero yo haciendo mis arbolitos ahí farmeo bastante. ¡Ah! Cuidado. Cuidado que no es plan de que nos quite vida este señor. Hay ahí un arbus... Un... Un mortero. Tengo que pillarlo. El mortero tengo que pillarlo. Bien, lo he pillado. Voy a ponerlo aquí. Vale, mortero, ayúdame, por favor. ¡Mortero, ayúdame! ¡Ay, mi madre, que me voy a morir al final! Tanto acercarme a ese. Es que verás tú. Pero ¿cómo puedo estar tan última? Es que me está reventando. Me está reventando, tío. Voy fatal. Bueno, al menos estoy dentro del puesto 5. Y no pierdo famita. Bueno, estoy en el cuarto. ¡Uf! Madre mía. ¿Qué, qué, 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 qué Efe? Cómo se me ha complicado la partida al final. Vamos a ver qué me da mi cofre. Vamos. Siguiente, siguiente. Tengo ahí racha de 4. Chicos, no gastéis oro en la racha, por favor. O sea, no gastéis oro en la racha. ¿Para qué queréis la racha? No, si no la habéis ganado, pues nada. Pues dejarlo así. Venga, ahora tenemos por aquí más cosillas para seguir avanzando en el viaje squad. Puedo evolucionar a mi reina. Puedo evolucionar a mi gallina. ¿A quién más puedo evolucionar? Nadie más. Pero avanzamos por aquí y no tengo nada aún. No tengo nada aún. Necesito seguir avanzando.